saludos muchas bendiciones para todos señores hacemos este vídeo para informar que no solamente está disponible el programa superante sino que hay otros monos disponibles bienvenido al mejor canal del mundo antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que te es el mejor canal del mundo señores la información que tenemos es que no solamente está disponible el programa superate en la cédula y en todas las tarjetas sino también que por acá como vemos por acá tenemos el subsidio bonos bono luz ya está disponible pero no solamente bono luz quiero que sepan que también las personas que tienen bono gas tanto para las amas de casa como para los choferes mi gente también es posible digo está disponible valga la redundancia primera vez en la historia del gobierno actual que ponen tres subsidios juntos supérate bono luz y bono gas que ustedes opinan de eso bueno la estuvo muy bien es ahora bien yo he estado abogando en diversas ocasiones para qué que sea una realidad una fecha de pago fija como antes se hacía recuerden que anteriormente los pagos pagos se hacían los días 10 ya no ahora se están haciendo cuáles días ninguno me entiende vamos a decir que que no hay una fecha fija no ninguno sino que no hay una fecha fija un mes la ponen 25 un mes la ponen 30 está pasado de mes otro la ponen 18 de la 17 y así adhesiva mente el gobierno debería aprovechar que ya tiene a mano el presupuesto del año me entiende yo imagino que ya eso está funcionando porque ya estamos en febrero deberían poner una fecha fija porque porque imaginen si usted sabe que ya el 15 supuestamente vamos vamos a poner una fecha un ejemplo un 15 ya usted sabe que usted recibirá la ayuda el 15 ya usted sabe que va a ser días anteriores comprende que va a comprar cuánto va a invertir en comida y sabe que ese día usted espera y que en caso ese y que en caso el día de cobro o de depósito carga un día feriado que se ponga para el próximo día para el día que sigue si el día si es un ejemplo si es 18 y 18 que domingo porque lo pongan lunes o que lo pongan un día antes también como quiera pero la idea es que haya una fecha fija comprende que la gente sepa no importa que sea los 30 entiende que después que la gente sepa que sea los 30 la gente se adapta y saben qué fecha le queda pero hay mucha gente que no entiende la situación que se da con esto la gente se desespera porque para usted tal vez usted no necesite eso yo tampoco aunque si un poquito lo necesito pero para muchas personas eso es casi un milagro esa ayuda que le llega a mucha gente quiero que sepan que es necesaria pero muy necesaria para que ustedes sepan bueno quiero que sepan que estaremos más tarde comunicándole las situaciones que se estén dando a nivel nacional con los pagos así que ya ustedes saben mi gente le estaremos reportando por acá un poco más tarde chao se les quiere mucho y hasta la próxima chau